Ella vive contigo Es tu amiga y es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es tu mujer Y merece respeto Y a ti te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine ¡Cómprale! Un ramo de flores ¡Sóñese! Junto con ella ¡Llévala al cine! ¡Llévala al cine! ¡Llévala al cine! ¡Llévala al cine! Con mucha ternura ¡Llévala al cine! ¡Llévala al cine! Pero con mucha dulzura ¡Dale amor! Porque ella merece que le gusta ¡Llévala al cine! ¡Llévala al cine! Acuérdate en el tiempo Que era novio La llevabas al cóctel Llévalas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntaban También te partidiabas Sin motivo la cenabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser ¡Cállate! Todavía pacheco No está bien, no está bien No te olvides que ella te ha dado todo ¡Sus! ¡Sus! ¡Todo! ¡Me rompía la cabeza! ¡Sacala! ¡Llévala al cine! ¡Cómprale! Un ramo de flores ¡Sáñese! Junto con ella ¡Llévala! La comida a la cama ¡Sacala! Con mucha ternura ¡Háblale! Pero con mucha dulzura ¡Dale amor! Porque ella merece que le gusta ¡Que la trate sentir! Acuérdate en el tiempo que era novio La llevabas al cóctel La invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Ya me te fastidiabas Sin motivo la cenabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser ¡Calley! Y que viva Calley Las mejores ferias de Puerto Rico Están en Calley Y eso es así Se invierte Para que su pueblo se divierta Hay que agradecérselo al alcalde Es un campeonero ¡Sacala! Llévala al cine ¡Cómprale! Un ramo de flores ¡Fáñese! Junto con ella ¡Llévala! La comida la acaba ¡Háblale! Con mucha ternura ¡Háblale! Pero con mucha dulzura ¡Dale amor! Porque ella merece que le gusta ¡Que la trate sentir! Acuérdate en el tiempo Que eran novios Las llevabas al hotel ¡Epa! Sígueme llevando Para que ella no se fastidie, chico Todo el tiempo en la misma cama No sirve Hay el amor con ella En la cama En el carro En la cocina En el baño Cada rato las llamabas Con ella preguntaban Ya me te fastidiabas Sin motivo la cenabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Y acuérdate que todavía Es tu novia Los monitores Los graves Y los medios Ponle brillo ¡Oh! 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 ¡Oh!